Una de las versiones, la madre de todas las musas, aquella que le soplaba al poeta, al poeta de la verdad, las cosas que pasaban en el Olimpo y las cosas que iban a pasar entonces en este mundo. Pues sólo Nemoidea puede sugerir una obra como esta que presentamos hoy día, bella y ejemplar. Juan Osio se desenvuelve en este libro como soplado por tal musa. Con paso seguro y amable, introduce al lector en las encrucijadas de la historia del Perú, su compleja relación con los pueblos de Raigán, Briandina. Todo esto lo lleva también, el autor lleva de la mano también, con mano segura, por las complejas redes del parentesco, esas que hacen posible y evadera la vida de las personas. En este caso, las personas andinas, los individuos. Y lo hará siempre el autor con especial maestría en este asunto del parentesco. Porque Juan Osio es un gran experto, no sólo en parentesco andino, sino en parentesco a secas, en el asunto del parentesco. Quiero decir que domina las teorías antropológicas del parentesco, y no es poca cosa, les advierto. El parentesco es uno de los capítulos más difíciles de la antropología cultural y social. Un capítulo especialmente sabroso, es el que trata del mesianismo y del recuerdo del Inca. Ambos asuntos religiosos, o para-religiosos, desde Huamampoma hasta la extraordinaria aventura de Ezequiel Atacusi Gamonal, y su cintar misión del nuevo pacto universal. Tuve el privilegio de asistir donde ese señor, que era un santón, no sé si un apóstol, como era, un misionario. Juan me llevó a esas extrañas ceremonias. Fíjense ustedes, ahí por un pueblo perdido a las afueras de Lima, fíjense ustedes, desde Huamampoma, desde las crónicas, Juan ha ido poco a poco en un sendero certero, tranquilo, hasta llegar a esos desiertos y llevarme a unos lugares increíbles, en que el pecado era el desorden, la impuntualidad. Una religión, un movimiento nacido en Perú. Estimados señores, Juan Ucio ha señalado por medio, ha enseñado, ya lo dijo Fernando, por medio siglo, el curso de etnografía andina, o los cursos ligados a la etnografía andina, sobre todo en la católica. Créanme, domina esta materia y el arte de transmitir sus conocimientos. Y ahora, es amable con el lector que se aproxima a este libro. Es temible los libros difíciles de leer, son temibles, los libros de ciencia, de antropología, muy intrincados a veces. Bueno, aquí nos lleva el autor con gran arte, con suma y síntesis de sus clases e investigaciones conexas. Es más, este libro marca un hito en nuestra historia, en la historia del Perú. Es un libro testimonio. Los asuntos que trata en esta obra, los anexos que los unen, los nexos que los unen, se sustentan en, creo yo, en dos hipótesis. Y ahí sí quisiera saber si estoy, si he leído bien, porque lo he hecho precipitadamente tal vez, la sociedad funciona como un todo integrado. Eso es un teorema casi de las ciencias sociales. La sociedad funciona como un todo integrado. Ahora que ya lo enseño en la universidad, me entran dudas. ¿Y si no funcionara como un todo integrado? ¿Y si las sociedades no, no, no hubiera no habría sociedad entonces? ¿O serían sociedades, serían estados anónicos? Si es que no funciona como un todo integrado, ¿en qué sentido, hasta qué punto podemos hablar de sociedad integrada, como un todo integrado? Bueno, eso es una hipótesis. La otra que está, subyace en el libro, es la, es propia de la historiografía y en especial de la etnistoria me parece. Es esta idea, el presente del pasado. El pasado está en el presente o el presente es una manifestación del pasado. ¿Quién actualiza? Entonces, el pasado siempre se actualiza. Bueno, ¿quién actualiza? ¿Quién tira las cartas? Las cartas son el presente, pero cada carta es, viene de un pasado. ¿Quién las actualiza? ¿Quién las ordena? ¿Quién es el jugador? ¿Esos son los pueblos? ¿Las personas? ¿Es Dios? ¿Cómo es la, ¿cómo es la cosa? Bueno, pues, es un placer, amigos ríos, leer el libro. Se los recomiendo. Gracias. Muchísimas gracias. Tengo, lamentablemente, que informarles que la ministra por su apretada agenda va a tener que retirarse. Le queremos pedir a todos ustedes un fuerte aplauso por haberla tenido acá. Yo la voy a acompañar a la puerta. La palabra le corresponde a Alexander Huerta, discípulo de Juan Osio y doctor por la Universidad de Nueva York en Antropología. Alexander. Alexander. Bueno, se me va a dar la celebración. Quiero contarles dos historias paralelas. A fines del siglo XVI y comienzos del XVII, un cronista del que no sabemos nada, salvo lo que él mismo dice de sí mismo y se hacía llamar Felipe Guamán Poma de Ayala, redacta una extensa carta a su tocayo, el rey Felipe III, en donde detalla, entre otras cosas, la historia que le precedió y la que le tocó vivir en el virreinato, las tierras que peregrinó y las injusticias de las que fue testigo. Acompañó su más de mil páginas, debe ser la carta más larga que existe, con una serie de más de 400 dibujos que ahora son universales. No sabemos si esta extensa y magnífica carta llegó a su destino. Lo que sí sabemos es que encontró su camino a Dinamarca, donde se conserva en la Biblioteca Real de Copenhague. El mismo Guamán Poma comenta con cierto orgullo que es bastante moderno sobre esta crónica, sobre su propia crónica, cito, la impresión de esta obra causará gozo y satisfacción por ser el primer libro y nueva crónica escrita por el primer indio cronista. Ese gozo y satisfacción lo encontró un joven estudiante de Antropología que había dejado todo y se había literalmente embarcado porque llegó en barco a la Universidad de Oxford. Juan Osio le llevó una versión fascimilar del manuscrito y se sumergió en ella, y decidió seguir al autor en un viaje que el padre Marzal había descrito como la de un Quijote andino. Y creo que este libro que presentamos es la crónica de Juan escrita a la enseñanza y homenaje de su verdadero maestro, Guamán Poma de Ayala. Inspirado por el cronista, Juan decidió también recorrer el territorio, hablar con las personas y coger su propia perspectiva del mundo. La crónica de Guamán Poma había sido descubierta recién en el siglo XX y su difícil lectura y la particular disposición de sus datos le valió ser desmerecida por el maestro Raúl Borras, quien juzga mucho al autor como incapaz de articular hechos históricos y geográficos de manera adecuada. Por lo que el joven Juan Osio decidió enfrentarla a esta crónica y leerla no desde una lectura occidental, sino entender al autor como hombre de su época y de su cultura, es decir, de un hombre andino acorde a su propia tradición de pensamiento que había sido testigo de la destrucción paulatina del orden anterior a la conquista. Con una perspectiva de relativismo cultural de la antropología, Juan buscaba por un lado entender la mente del cronista y por otro encontrar al cronista plasmado en la vida actual de la comunidad andina. Para Juan, Guamán Poma tiene una concepción estática al orden social. Estática es un decir, Juan mismo admite que es cíclica. Que la conquista había traído desorden que demandaba la ayuda divina para resolver este caos, este pachacuti. Como el cronista mismo lo dice, el mundo se había puesto al revés de cabeza. La crónica de Guamán Poma guardaba un proyecto político también, que básicamente consistía en dividir una población indígena con su propia autoridad y apartada de la población española en compartimientos estancos, viviendo separada y evitando el mestizaje a través de un matrimonio entre sobreiguales. Guiado por el cronista, Juan hace su trabajo de campo en la zona donde Guamán Poma nació y descubrió cómo el ordenamiento del mundo a partir del parentesco es una forma trascendente de entender una matriz cultural. Entender el sistema de alianzas tan necesarias en el trabajo comunitario, el ritual, la migración y la pequeña empresa y a su vez el sistema de descendencia, de herencia. Guamán Poma sin proponérselo convirtió a Juan en un especialista en parentesco, que es un curso, como dice Alejandro, un curso que hemos llevado con él, un curso académico difícil, que él nos dictó con gran pasión y que nos llevó a entender el ABC del ordenamiento humano, que tal vez nos cueste entender, pero el parentesco ha sido el ABC de todo ordenamiento humano. En el parte maestro entendimos cómo la política y la economía tradicional se podían entender a partir de las narrativas que hacíamos acerca de los vínculos que teníamos con quienes culturalmente agrupamos como parientes y que nos permite armar una compleja red invisible que se activa en cada momento de necesidad. En trabajo de campo, como discípulo de Juan, lo he visto registrando datos, haciendo entrevistas, postrarse ante una tabla de sargua y anotar a partir de los dibujos las redes de parentesco, lo he visto registrar cada función que se cumplió en un matrimonio, en sepelios, en la fiesta del agua. Hemos aprendido con Juan en el campo la relación del parentesco, incluso el parentesco mítico y la organización ritual. Con Gerardo Castillo que está aquí presente en Andamarca, acompañando a nuestro maestro, vimos cómo durante el proceso de retorno, tras un periodo de violencia, se realizaron ceremonias relacionadas al agua, la fiesta del agua, muy bien estudiadas por Manuel Rades que también está presente aquí, y vimos cómo se hacía la limpia de acequias. Uno de los elementos que llamaba la atención es que entre el trago, la coca, el lichu, estaba abierto el libro de Juan como un elemento más. Y llamaba la atención cómo este libro de parentesco andamarquino que Juan no hacía mucho había publicado, era usado por los comuneros jóvenes que lo estaban usando como manual para poder armar la mesa ceremonial antes de limpiar los canales. Lo usaban como una guía o una referencia ya que muchos comuneros habían muerto o habían migrado. Tal vez en parte Juan contribuía a mantener una tradición que tenía repercusión en la vida económica en la zona donde su admirado cronista había nacido y que seguramente Guamapuama había sido testigo de. Y sobre todo esto es una cosa importante que esta anécdota lo atestigua que Juan cumplía esta idea de no tener un libro que buscara encriptar la información para la academia sino para todos los que quisieran leerlo y aprender de él. Pero también hemos aprendido con Juan y ese es un aprendizaje mutuo que hemos hecho que las estructuras están al servicio de la comunidad y no al revés. A pesar de que las reglas de parentesco con quien te puedes casar y con quien no hacia dónde y cómo dirigir el parentesco son sumamente estrictas y casi matemáticas el ser humano está por encima. Esto lo vi cuando en Ayacucho fui testigo de cómo Juan le preguntaba a un sorriente comunero si los de Hurin no podían casarse con los de Hanan. La respuesta fue el amor lo puede todo doctorcito. A su vez Juan se interesó por la concepción del tiempo en Huamán Poma algo como el tiempo circular por ciclos en donde el rey de España fue percibido como el Inca y el mismo Huamán Poma se ubicó como mediador para la restauración del orden cósmico. Esta idea del Mesías Salvador inspiró a Juan a explorar mitos de reconstitución del mundo como el de Incarni que Huamán Poma no menciona pero sugiere a presentar un cuadro desolador y metafórico de pizarro degollando al Inca Atahualpa y al mismísimo Virrey Toledo degollando a Tupac Amaru I. Evitando quedarse congelado en el pasado o idealizando la cultura inca en detrimento de la etnografía actual Juan hace etnografía con el movimiento mesiánico que ha mencionado Alejandro el de los israelitas del nuevo pacto universal con un paralelo a la promesa del Inca rey que regresaría como era cultural a ordenar el mundo y como dice Alejandro proyecta una etnografía que viene desde Huamán Poma a la vida actual. Este es un eco de los primeros trabajos que Juan ha hecho Ideología Mesiánica del Mundo Adino donde se plantea este enfoque que ha mantenido hasta el día de hoy el mesianismo como un fenómeno religioso asociado a la crisis las crisis que siempre nos han acompañado y especialmente en el campo y a un principio aceptado colectivamente como ordenador que tiene una unificador que es unificador y que tiene nombre en el caso de Ezequiel Atacusi que es una proyección de la expectativa sagrada y que esta expectativa mesiánica tiene raíces según Juan en el Perú prehispánico más que en las utopías europeas del siglo XVI. Juan encuentra en los israelitas una transpolación de la idea ordenador del mundo del Inca en la idea del personaje de Ezequiel. Por eso también me es grato recordar las incontables veces que recorrimos como Alejandro ha comentado también esa nueva Jerusalén que los israelitas habían convertido un agreste paraje en Cineguilla o celebrar por ejemplo el cumpleaños de Ezequiel cuando cumplía 80 años en el que le entregan una vara unos danzantes disfrazados de Incas como completando la circularidad de los tiempos. Una tarde el año 2000 estaba ordenando mis tácticas y mi asistente me dijo de que había fallecido Ezequiel Atacusi los dioses por definición no mueren o en todo caso resucitan. Dejé de hacer lo que estaba haciendo y fui corriendo a través de la universidad hacia el salón donde Juan estaba dictando parentesco hice lo que no se debe hacer toqué insistentemente interrumpiendo la clase el que me abrió la puerta y mirándome preocupado me dijo lacónicamente lo sé una hora después llegábamos con mucho miedo donde los israelitas a Cineguilla todo parecía calmo y antes de llegar al lugar donde velaban Ezequiel nos encontramos con uno de esos sabios hermosos ataviados de túnica con una gran barba blanca y un cabello largo blanco nos recibieron en actitud de oración parecía que nada había pasado y nos informaba que estaban en plena ceremonia de Pentecostés estábamos nerviosos no sabíamos cómo preguntarle dónde eran las exequias cuando Juan se animó lo abrazó y le preguntó ¿dónde lo tienen al hermano Ezequiel? el sabio cogió su pecho nos miró con infinita piedad lo tenemos en nuestro corazón nos abrazamos los tres sonreímos nos emocionamos mucho el sabio y nosotros dos los dos antropólogos que es cosa diferente y entendimos que no hay mesianismo que sea impermeable a la gran ternura humana por último Juan siempre ha estado vinculado a la historia y a la antropología ha juntado ambas como un sándwich siempre le ha gustado el análisis de archivo y la etnografía en la tradición de su maestro Edward Evans Pritchard Juan encontró a su lazarillo en Guamampoma y se sumergió en la concepción de cronista indio sobre el espacio sobre el tiempo sobre las relaciones sociales y las formas de ordenar el mundo la historia podía convivir con el mito el tiempo podía ser circular y la armonía entre los propuestos parecía ser la regla permanente Juan articuló estas percepciones con la etnografía actual inspirado por su maestro ha encontrado una matriz que parece subyacer a lo que él presenta como una cultura andina una matriz andina y es aquí donde siento que hay algo paralelo adicional entre Juan Osio y Felipe Guamampoma de Ayala los dos son incomprendidos y los dos han tenido perspectivas que salen del promedio y no tienen mucho miedo a decir lo que piensan o mejor dicho a escribirlo Juan nos presenta en su nueva crónica una lucha contra esa homogenización en la que el poblador andino ha sido víctima de épocas coloniales y tal vez peor en las épocas republicanas donde ser ciudadano como su nombre lo indica ciudad implica migrar a la ciudad vestirse de cultura criolla pero al mismo tiempo Juan habla de una homogenización en el mundo andino presenta una posible matriz andina la cultura andina lo andino mundo andino eso ha sido siempre un gran debate existe es esa matriz posible es posible debido a los horizontes culturales prehispánicos a la tardía hegemonía inca o a la misma homogenización colonial me parece que hay es una idea audaz pero sostenible y el libro se encarga de demostrarte sin escandalizarte hemos acompañado a Juan a fiestas patronales lo hemos visto entrar al ruedo para salvar a alguien de ser pisado por un toro lo vi cogiendo el capote y torear al toro en una fiesta comunal lo he visto danzar como un celebrante más en las fiestas del agua ha sido difícil seguirle el paso de comunidad en comunidad por su increíble energía lo he visto conversando haciendo amigos brindando tanto en el norte como en el sur y el centro lo he visto haciendo pagos a la tierra participando en procesiones acompañando faenas agrícolas hemos subido juntos de petardos de cuetones nos hemos quedado sordos creo que por eso siempre Juan ha buscado demostrarnos que hay una matriz en la forma de organización y el parentesco en la forma de distribuir los espacios y en organizar el tiempo me siento siempre un poco escéptico pero siempre admirado tal vez y lo he meditado mucho para presentar esta ponencia las manifestaciones culturales le den la razón a Juan por ejemplo como metáfora la música la danza andina es heterogénea varía bastante pero suele ser parte de los mismos procesos rituales de trabajo agrícola de unión familiar o de preservación de la memoria como Juan nos ha llevado a ser testigo como cuando con Renato o sea a partir del archivo de música tradicional andina Renato Romero le cede a Juan la tutela y con él vamos a investigar rituales andinos veo que la música en toda zona andina es una fuente de memoria y me viene a la cabeza lo que decía Ernesto en los ríos profundos o tal vez lo que decía el niño Arguedas su frase acompañando en voz baja la melodía de las canciones me acordaba de los campos y las piedras de las plazas y los templos de los pequeños ríos a donde fui feliz ese tipo de idea de memoria que es vinculada al taqui o a la música andina que si forma parte de la matriz y aprovecho para decir que es una memoria que no debemos perder al entender que estudiar el mundo andino es también entender a una población que ha vivido por décadas en pobreza extrema que ha sido víctima de la violencia cíclica que se repite en el campo y de la exclusión del Estado tal vez esa sea la importancia de este libro y es el de buscar entender para también construir todos una nación respetando justamente como dice Juan las diferencias pero promoviendo la igualdad en derechos en otras palabras este libro también es como el de Guamán Poma una nueva crónica para un buen gobierno para terminar quiero recomendar el libro obviamente que es la función que rescata en igual que la nueva crónica no solo la belleza de la cultura andina sino su capacidad de adaptación su visualidad su estrategia tenaz para enfrentar uno de los ecosistemas más difíciles del planeta tanto en el Ande y que lo trae a la migración a la costa trae la propia cultura andina aquí un mundo que es dinámico como cuando nuevamente el niño Ernesto en los ríos profundos de Arguedas observa un trompo o zumbayu lanzar y tiene esa sensibilidad la sensibilidad de Arguedas niño yo diría en los ríos profundos observando el trompo dice que semejanza que semejanza había que corriente entre el mundo de los valles profundos y el cuerpo de ese pequeño juguete móvil casi proteico que escarbaba cantando la arena en la que el sol parecía disuelto es decir una cultura que se mueve como un trompo que forma un solo color a pesar de su variedad efectivamente en el movimiento de esta cultura nos hace recordar que está viva y danzando no solo sobrevive sino que se adapta y adapta a otras culturas a sí misma como nuestro antropólogo y autor que ha pagado su deuda con su cronista Guamán Poma no con una carta al rey sino con una carta a nosotros y al mismo tiempo una carta de amor al universo andino gracias muchas gracias inmediatamente se le va a conceder el uso de la palabra Alonso Cueto yo solamente quería hacer una pequeña un pequeño dos pequeños comentarios ahora que he estado escuchando el asunto de Ezequiel Ataucusi hay un principio creo que ya es universal en la historia de las culturas que es aquel de que nadie es profeta en su tierra recuerdo que leyendo a Vargas Llosa en su libro El pez en el agua en un capítulo especial que hablaba sobre Ezequiel Ataucusi el profeta le dijo a Vargas Llosa yo lo sentaré en el trono doctor se equivocó el profeta y eso es porque nadie es profeta en su tierra y la segunda profecía en la que no sé si él o su grupo se habrá equivocado fue por lo menos la que salió en los diarios el día de su muerte que al tercer día iba a resucitar y esperaron hasta el tercer día que resucite y evidentemente no pudo resucitar ese era el pequeño comentario que les quería hacer referente a Ezequiel Ataucusi que es un personaje tan interesante y que de alguna manera prende la llama de la inteligencia de la investigación y lo otro tiene que ver con algo que quisiéramos que el doctor Ossia nos explique porque fue una especie de pugna por la carátula del libro el huitco es un instrumento que ustedes verán en la carátula como una especie de pipa ¿no es cierto? yo de alguna manera tengo por costumbre meterme al final de los libros en la edición para elegir la carátula digamos más emblemática más llamativa y había una hermosa carátula que no me dejará mentir el doctor Ossio que era una fiesta ¿no es cierto? una fiesta con una hermosa foto en una fogata y me pareció que esa era una carátula muy atrayente y que de alguna manera enmarcaba lo que el libro de alguna manera reflejaba pero en una breve discusión el doctor me dijo no quiero que sea la que está acá esa porque esa es la que tiene el instrumento y y entonces a mí me quedó mucha curiosidad de saber qué cosa era ese instrumento que valoraba tanto el doctor Ossio para que salga en la carátula y tratando de buscar porque la foto digamos ha sido de alguna manera recreada ¿no? para que saliera lo mejor posible tratando de buscar ese instrumento acá nos comunicamos con nuestra querida amiga María Rosa Álvarez Calderón en el en el museo Larco y ella quedó perpleja cuando le dije que queríamos saber si ella tenía el famoso Witte y me dijo pero qué cosa es el Witte no sé a ver entonces parece que mandó a buscar por toda la por todo el museo y no tenían un Witte entonces ella dijo no puede ser que no lo tengamos no 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 lo tenemos es imposible este pero entonces efectivamente era algo digamos este muy singular que ni siquiera un museo de la categoría del de María Rosa lo tenía creo que esa foto es una foto las fotos que hay son fotos del extranjero ¿verdad? exactamente ¿no? entre otras cosas a mí me quedó mucho la curiosidad de saber qué tan importante era ese instrumento en la cultura alnina para que el doctor Osio lo haya querido rescatar tan digamos vehementemente en la carátula del libro bueno dicho esta pequeña digresión le cedemos la palabra al doctor Alonso Cueto preciso que Alonso es escritor profesor de literatura en la Universidad Católica lo ha sido también en Universidades del Extranjero y columnista en el diario La República muy bien muchas gracias Fernando también quiero agradecer por la ocasión de estar aquí en la presentación de este libro por el Fondo Editorial del Congreso me parece que es una edición muy pródiga con un despliegue muy generoso de láminas cuadros muy bien muy bien producidos y también quiero agradecer por la ocasión de estar aquí con Alexander con Alejandro con Fernando con Juan y con el doctor Ricardo yo creo que este libro aborda en su primera parte un tema esencial para nuestro país creo que cuando cuando en su en su en su introducción Juan Ocio habla de la tendencia homogeneiza homogenizadora está abordando un tema fundamental que es el tema de la identidad del Perú el tema del reconocimiento de quienes somos digamos que la pregunta ¿no? que un país se hace por su identidad es la pregunta de un país inseguro adolescente que todavía no está definido en su en su cultura no es casual ¿no? que esta pregunta se haya acentuado con el crecimiento de la república en la primera parte del libro hay algo que subyace a este todas las descripciones que hay sobre el indigenismo y la pregunta que subyace a las descripciones es si puede convivir en el Perú la modernidad con la tradición es decir si podemos mantener nuestras fiestas patronales mantener nuestras rituales comunales mantener nuestras costumbres y al mismo tiempo tener una vida tecnológica moderna y la respuesta que da Juan a lo largo de todas estas de estos capítulos es que sí es que tenemos muchos ejemplos de que el Perú como otros países como Japón por ejemplo puede existir como un país moderno sin renunciar a sus tradiciones digamos que hay casos extraordinarios de coexistencia y de hecho Arguedas va a ser un ejemplo de todo esto en la primera parte del libro se habla del Taquionco y que es un poco el primer ritual de celebración de una sociedad integrada a la que se han referido Alexander y Alejandro y también de cómo el lenguaje puede ser usado como una forma de resisto como una forma de la violencia de hecho llamar a alguien cholo o indio ya es solamente por la denominación por un sustantivo ya es una manera de atitivarlo de insultarlo y de degradarlo como dice en una cita de Edgardo Rivera una de las cosas que más me ha interesado en este libro es la del examen la presencia de un personaje del que yo conocía muy poco que es algo así como el primer indigenista ya en el siglo XIX el señor Juan Bustamante Dueñas que muere en el año de 1868 en Puno que muere